bienvenidos una vez más gracias por estar aquí no olviden suscribirse suéltalo cristian mix como te llamo carol carolina carolina hay va carolina ok ok eres soltero tienes novio soltera ay mi madre se puso interesante la vaina toda la muerte a soltar yo sé que lo que está pasando chicos carolina tampoco así ya algunos todos todos mi madre te va una vuelta como un caballero así carolina madre mía carol pero bien por tu peluche 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 tú estás más buena que comer con gracias mejor porque tú estás soltera en serio toma suerte de amor tiene mala suerte exigente también bueno cristian a tu paneo y tu cosa y de vez en cuando ok tú eres muy exigente a que tú te refieres con eso pues que no me conformo con cualquier payaso de la verdad ok con cualquiera no cuál es tu prototipo de chico vamos a ver chico vamos a entendernos de personalidad o físicamente de personalidad porque yo creo que importa más que el físico humildemente hablando bueno pues que sean cariñosos que sean sinceros fieles pero eso nosotros como si gracias así somos nosotros si todos claro somos así no todo el latino dime tú y el final somos nosotros o sea que eso no es nada ok de donde ecuador a 4 ecuatoriano ecuatoriano de lo que te está perdiendo tú y ricky mal de compañeros mira qué buena está carolina y ahora ya se va a poner mamá sota y carol y hombre ay 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 ok se le cierra la puerta del amor o a esa persona vamos por tanto tengo fallado mucho vamos vamos en contexto qué pasó carolina en tu última relación tantas cosas no da igual vamos no le parece tenemos memoria y amigos los amigos son muy importantes también mucho hace mucho no sabía de tanto pero pero explícate más influencias no no con quien te juntas es significa quién eres yo no estoy entendiendo nada pues pues eso que que los amigos hacen muchísimo porque te demuestran cómo eres cómo es tu personalidad y al final tu verdadero yo sigo sin entender qué quiere que te diga explícame mira pasó esto pasó esto fue esto fue por culpa de esto es que son muchas cosas y disfrazela solamente porque hay gente que no entiende yo no entiendo pues qué es que no es que no te puede decir que los amigos dañaron la relación para mí sí para él a lo mejor no ok 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 los amigos chismos ya va mucho para yo y entendiendo tiene que meter se meten los amigos ustedes son unos unos metidos porque lo que está sometido en la relación lo que pasa que cuando ya ve querían que tú le hicieron coro a ello era lo que te come la cabeza al final también los chavales son muy influenciables dejan mucho llevar si te dice no no sé pero el chisme fue activo a él es que yo lo viví de una manera a lo mejor el obvio de otra pero como tú lo viviste yo lo viví que ya estaba muy cansada de las amistades que tenía entonces yo cogí y ya como que estaba muy harta de él mucha la verdad es que mucho detalle entendiendo ya yo estoy entendiendo vamos tú estás buscando algo que te pueda que cosa que tenga ganas de emprender de tirar para adelante de superarse desea alguien de tirar para adelante lo a mitad de la mitad de la misma de siempre el mismo coro la misma charlatanería y es como que tú tengas en el mismo círculo lo dije sí sí está buscando otras cosas muy claro un hombre serio un niño ya tú te perdes tiempo claro que no te perdiste de eso compañero que va en ecuatoriano no está representando bro que vaina ok vamos ahora abierta al amor o no no mucho de amor aparece un chico divertido con ganas de tirar para adelante que trabaja que gana bien que te va a sacar los domingos dime bueno habría que conocerle primero pero uno se conoce en una semana banda así que tiempo pues el que haga falta pero depende de la persona también bueno yo no yo me voy a conocer en una semana un libro abierto la cosa se dice en clara se dice en clara pero tú buscas y que yo busco los hombres no decir las cosas claras alguno la mayoría habemos chicas a clara la que se interesa carolina te voy a decir algo si habemos chicos que no estamos conservando para la chica ideal pues si pasa una de mientras tanto como para ella no somos chicos que no cualquier mujer no toca no crees como somos así estamos conservados para una mujer buena si ahora tú eres fiel yo muchísimo muchísimo porque todas mienten al final hombre yo no voy a estar con otro chaval bueno qué tiempo tira soltera pues desde grano del año pasado ay 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 vengo yo con la pregunta tú estás el verano pasado soltera sí pero no estás sola en el día bueno chavales pero vamos pero lo hay pero porque no intentaba tener algo con eso con esas personas que está liado porque porque necesitas entrarme en mí antes que estar con otra persona claro eso eso es obvio para hacerlo primero que ese uno ahora bien esos chicos no tenía la intención de hacer algo contigo en serio bueno sí y por qué no existe las oportunidades porque ustedes son malas y a usted le gusta los bandidos me llamo bandido un placer bandido miren amor una cosa si el chico de latino no da igual pero tiene buenas intenciones contigo de tratarte bien porque la mujer merece de hombre en uno un hombre que la trate bien que la respete que la trate como dama y en la cama otra vaina si no no te haré tú la oportunidad ya está tranquila como si el chico tiene las dos lo que busca la mujer un hombre que la trate bien que trabaja que tenga ganas emprender de esto y también en la cama sea bacana tú no te da la oportunidad uno pues no primera vez que tengo que con ver si poco está en él si no no hay oportunidad ninguna qué oportunidad de aquí no pero tú 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 vienes aparte de madrid tú vienes de un pueblo por ahí no vallecas hay hay bandidos atención los tigres míos de vallecas la luz está apagada pero no pasa nada se apagó fue no quedamos sin luz mira apagaste la luz con tu brillo mi amor tú vienes de vallecas dale dale prendela y no le pares sabe la diferencia en ching tú vienes de vallecas en vallecas hay saqueta de dominicano pila de tigres bandidos que andan por ahí qué es lo que pasa entonces no te gustan los tigres vallecas hay ni nada bueno pero a ti te gustan los bandidos memoria y tanto hito pero los bandidos no valen para nada serio y porque no tenemos ahora de un pijo entonces porque no te llena es que así son las mujeres nadie la entiende y qué hacemos con ustedes las mujeres y que hacemos con los hombres bueno nosotros los hombres amamos incondicionalmente amamos demasiado no amamos incondicionalmente y ustedes las mujeres aman con condiciones hombre pasea y si no si no hay condiciones hacéis lo que os da la gana nosotros vamos sin condición nos entregamos a cuerpo y al que va la que se entrega son las mujeres los hombres se entrega tanto como la mujer romántica yo mucho no sé no se nota en la cara que miente un poco si yo tu eres de regalar flores no me gusta hacer cena prefiero que me las hagan qué opinas de los dominicanos mejor mucho peligro mucho peligro pero ese peligro te encanta bueno y que no te gusta el peligro no vale para serio pero vamos a ver las cosas yo no no puedo decir la realidad todo está cayendo bien por ella tú tú no estás pisoteando hombre sabemos bailar la tratamos bien y ya la tratada y en un ratito pero en narración no es una relación serio no hay de riesgo porque de verdad no 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 es verdad también está riendo eso porque de verdad vamos a ver carolina qué tiempo tú tienes si está con una persona sea lo sería un año y tanto casi un año y tu último beso cuando fue amor pues hace tres meses fácil si eso no te lo crees y tu mamá claro que sí con mi ex ella tiene que escuchar esto no no pero dejamos la grabando también a ella oye esto ella tiene sin pareja un año y pico y su último beso fue hace tres meses con el ex tiene la mala ella ok pues ellos ok y tú no crees que está usando a ti pues seguramente la verdad pero si tú volviste con el ex es porque ese tigre te gusta no pero no ha vuelto con él porque seguro no te gustó la última vez que es como que enamoran el que tiene una vaina y abajo ya tú sabes bombe claro tú carolina que tú lo probabia lo dominicano que lo que con los dominicanos dominicanos tan jefe yo tiene carima tiene carima ok mira este cómo te miras el cava no hay que hablar colombianos anda el pelo peor todavía son bandidos los colombianos y este colombiano todos pero como tú lo ves a peluche yo no digo nada el que calla otorga madre mía mi amor porque no te da la oportunidad de mirar yo te voy yo te vuelvo a claro esto es como una mezcla de sabores coca-cola que refresco de esto es muy fiel a la cual tiene que ir probando yo soy muy fiel a la que encuentre sabor idea no puedo no puedo no me gusta y probando tanto pero un beso no se le da ni a nadie un beso no se da cualquiera pero tampoco se le llega a nadie como que no claro que si que tiene que tener ese chico para tu darle un piquito un beso no se que me enamore un poquito que me enamore un poquito claro mi amor cuando dios te hizo estaba presumiendo eres hermosa tanto así no así no cuela ok esas curvas no le endereza ni toretto yo hace ejercicio tú si se nota porque tiene tu pierna con cuadritos con cuadritos hombre en vía vaya falta de humildad tiene carolina vamos la parte que más te gusta de tu cuerpo la verdad que así favorita y una boca exótica y tiene una sonrisa en carolina yo no lo mentira que tú estás peluche ahora te he dicho muchas cosas que me gustan de ti dime por lo menos una que te guste de esta hora como hablas como hablo hombre con carisma y claro y a veces hablamos como así como si hablamos como con una voz elocuente si la decimos así como peculiares ya hay mi madre ha probado ya el dedos como tener la oportunidad como una postra y tener dos chicos para ti sola para mí solano no nunca estaba uno y por qué no me llama la verdad una experiencia única siempre porque madre mía me encanta ella hombre claro es que sobra la palabra no hay que más que verlos en que sobra la palabra hombre que te gusta hombre a no es siempre da igual como éste no es que no es el barbón y el otro de anuel no es el anuel no claro ya aprobada aprobado el no en serio en serio mira tengo aquí una curiosidad que solamente tú me la puede reponer qué se siente tener un pilsi en la boca está acostumbrada el producimiento siente que un truquillo para el hombre no se vive tú que porque yo yo no sé yo yo siento como que esa vaina por ahí abajo tiene ya una sensación bacana como estos dos pisos y que se sienten abajo así como un frito una vaina cuando siempre a la venta no sé cómo lo pruebo pues claro igual al tuyo claro es difícil conseguir alguien como tú madre mía pero fui romántico edificio seguido el yogur se trago se escupe pero por ejemplo tú el café de desayuno te gusta la leche fría caliente temprana no me gusta la leche jajaja ay mi padre me damos el de luna al día la entrevista te ha gustado o no te ha gustado si si y el entrevistado le va acá es bacano no es de boca así que me gusta madre mía que es mucha palabra no porque tú saben bacanería tú sabes que lo que hay el combo que lo que con el combo como también el combo tan bacano los tigres ha estado un colombiano no me enfoque los tigres eso son anónimos mira aprobado colombiano no no te gustaría tan pues que peor también amos da igual por el tema también dijo eso te lo toco una amiga me dijo una vez una entrevista me dijo que hay que internacionalizar el chichi me dijo la chica yo ando en internacionalizar el chichi cuando me hablan de que colombiano yo lo he probado todito me dice si mi amiga quiere tachar cada país así ya te digo yo ya digo yo no te gustaría a ti nada igual tachar país ya me gustaría encontrar un nombre que me cae la pena estamos ya mayores para internacionalizar el chichi qué edad tú tienes 22 tú lo que esté buena tú estás buena carolina no de verdad lo voy a andar mira agarra agarra de aquí yo andara con ella presumiendo mi mujer por la vida madre mía que bien nos vemos si yo por la vida carolina yo doy un tropezón y caigo en la boca de otra chica sin yo querer se me puede perdonar pues claro que no se te puede partir la boca perfectamente como así por una equivocación por una educación que iba a tener nada mía te quedas encima de ella casi la muerte la muerte como dice que chichi mi amor ok ya para ir finalizando tiene un pelo increíble gracias te gusta que el chico te acaricio te agarre el pelo hombre no está de más por el chico que saben el chico no saben es que no es muy difícil agarrar del pelo bueno jajaja podemos hacer un ejemplo aquí no que el chico te agarre el cuello pero podemos ser un experimento solamente que experimente y que experimento porque hay chico que no saben agarrar el cuello nosotros siempre estamos para educar en este canal pues agarra el cuello a él y si no soy yo soy yo soy un ejemplo no soy bacano si se tiene collo bacano para este minuto nalgadilla 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 te gusta o te gusta hasta la chica le gusta cosa que todo ambiente la que dice que no está mintiendo bien que ya físicamente lo que más te gusta de tu cuerpo no me diga decirte que tu peluche vaya falta de humildad de carolina me encanta tu pelo de verdad como un caballero madre mía carolina dios mío carolina tiene los tipos enloquecidos mi amor quieres a tu cuenta para que te siga pues nada igual no te gustan los seguidores nada pues igual la verdad pues yo te voy a decir algo me ha encantado conocerte pasar un rato contigo eres la persona más increíble que he conocido que palabrería en los últimos 10 minutos gracias vamos a ver la entrevista si se trata la crítica de una vuelta crítica lleva tras grita madre mía exótico la carnicería o